No he dado una plática en unos dos meses, porque he tenido el virus de Wuhan, el virus chino. Entonces estaba yo en el hospital unos 35 días y luego estoy todavía recuperando poco a poco. No puedo caminar mucho sin bajar el oxígeno. Entonces perdóname por la voz que estoy tratando de hablar bien. Entonces por eso voy a dar esta plática sin gente, pero es una plática que debería dar que se llama la reacción a moto propia de Santo Padre Francisco, el Papa de Julio. Una reacción mirando a este documento papal. Y pues no estoy juzgando, no estoy atacando al papado ni nada. Nada más quisiera ver cómo Dios piensa sobre este asunto de la tradición de la Santísima Iglesia, de la Misa Trinitina. Entonces tomo una frase de la Sagrada Escritura del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, donde dice lo siguiente. Vamos a citar. Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendes antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esas palabras famosas, últimas, no andaremos. Y cuando Dios dice, camínenlas, caminadlas, dice Dios, de las sendas antiguas. La santa palabra de Dios, es inmutable. Hay un principio definido por Dios en este pasaje de Jeremías. La senda antigua, es la buena senda. Tan importante es eso, del Santo Padre Juan Pablo II, tenía que poner en el nuevo código del canónico, 1983, en el canón 28, dice así. Así, una ley no quita un costumbre centenario o inmemorial. Ni siquiera una ley universal puede quitar tales costumbres centenarios y inmemoriales, particulares. No estamos hablando de un costumbre montado hace tres años o 33 años, sino estamos hablando de costumbres, de costumbres, de costumbres, de costumbres, de costumbres, de costumbres, de gestos católicos, de muchos siglos. Y mucho más de los tiempos inmemoriales, por ejemplo, la tradición apostólica. Entonces, no ley universal inventada hoy puede borrar las tradiciones apostólicas. Y cuando que hablamos de la misa, el santo sacrificio de la misa, así estamos hablando de las sendas antiguas, que refiere Jeremías, capítulo 6, 16. Por eso, voy a tratar de explicarles un documento importante del Papa San Pío V, durante Concilio de Trento, en establecer el misa de Trento, en establecer el misa de Romano, 14 de julio de 1570. Es muy importante notar que ese Papa Santo no estableció un misa romano, sino lo que hizo era durante un periodo antes de la misa, durante herejías protestantes que estaban comiendo toda la ropa. Él codificó la misa, o sea, congeló lo que ya era. Fielmente guardando en la iglesia romana desde los 300 después de Cristo, o sea, enraizada en la edad apostólica. El Papa San Pío V eliminó todos los rituales que eran nada más de 200 años, del año 1370. Estableció rigurosamente las tradiciones romanas auténticas, vividas, rezadas, conocidas por más, por más que un milenio y más. Así, el rito trinitino. O sea, ese documento de San Pío V se llamó Quo Primum. Es un documento inmutable, cargado con la estampa, el sello papal de su autoridad. Es potente como la frase de San Pablo a los hebreos, Cristo el mismo, ayer, hoy y siempre. Voy a citar una frase, es importante. Uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el documento de Francisco del mes pasado y del documento de San Pío V? O sea, son dos papas, pues, obedecer a los dos documentos. No. Entonces, para decir que el Papa está hablando con su autoridad, debería ver cómo lo está diciendo las cosas. Utilizó la autoridad apostólica en el documento de Pío V, de San Pío V. Mientras, en el documento de Francisco, no está apelando a la autoridad papal de San Pedro. No está definiendo nada. Nada más está expresando su opinión. O apelando a la ley eclesiástica. Pero no guardando un respeto para la sagrada tradición. Y no está ligando a nadie. Lo van a ver aquí cómo se formula San Pío V en ese documento. Cito de gran papa San Pío V en el año 1570. Consideramos, en perpetuidad, que esa misa, misal romano, por lo tanto, libremente y bajo la ley, debería ser usado. Sin escrúpulos de conciencia o miedo de recibir penaltes o censuras. Nadie cualquier es permitido de cambiar esta noticia de nuestra permisión. Estatuto, decreto, mandamiento, precepto, indulto, declaración, voluntad y provisión. Pero, si alguien, aquí está lo importante, si alguien atreva de contravenir en ello, déjenle saber que va a recibir la ira de Dios omnipotente y la ira de los apóstolos bienaventurados San Pedro y San Pablo. Esa es cuando el papa promulgó la misa antigua de todas las edades, la misa tridentina, que fue celebrada hasta el año 1969 por todos los católicos. O sea, y lo que dice el papa San Pío V no prohíbe que un papa futuro puede inventar su propia misa. Como lo hicieron con la misa en español en 1969. O sea, Buñini, Pablo VI, inventando un panel de protestantes por ecumenismo, tratando de inventar a una misa, inventándola, pues, como es real, ¿no? Según instancias históricas. Dos cardinales en un restaurante italiano en Roma, escribiendo sobre servieta, ¿verdad? Este, partes de la misa nueva, la misa en español. La Novus Ordo. Nosotros sabemos que este modo, este modo que utilizó el papa San Pío V, es de gravedad, ¿verdad? O sea, está utilizando el poder de los claves papales. El poder papal. El poder de los apóstoles. Y Jesús no se puede cambiar fácilmente, ni absolutamente. Fue la misma fórmula que utilizó el papa Pío XII en el 1950 al definir el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María. Dice en este documento que la ira de San Pablo y San Pedro desciende sobre cualquier papa, cualquier persona, que trata de cambiar el significado, las palabras utilizadas en ese dogma de la asunción de la Santísima Virgen. que ella se fue subida al cielo en cuerpo y alma después de su peregración sobre la tierra. Si alguien trata de cambiar el significado de ese dogma, cualquier palabra, cualquier significado de las palabras, esas que proclamamos hoy, que él recibe la ira de San Pedro y San Pablo. O sea, es una forma apostólica para declarar que lo que yo digo ahora, nadie ni nada puede cambiar el significado o el sentido, o la gravedad o la responsabilidad, obligación de creerlo, de tenerlo tal cual como está decretado hoy. Así es. Y pues, como dice el Papa Benedicto XVI, cuando todavía era papa, hace muy pocos años, y no solamente cuando era papa, sino como papa emérito, es un título que no se debería tener, cuando uno renuncia al papado, debería ya ser cardenal. Pero bueno, lo que dicen, pues dicen, y lo que hacen, se hacen, ¿verdad? Pero dice así, en 2016, septiembre, en su libro, El Último Testamento, en sus propias palabras, del Papa Benedicto XVI, dice, lo que era previamente santo, a ella, o sea, a la iglesia, no es de cualquier manera equivocado, ahora, refiriendo a la misa antigua, de los cristeros, la misa de todas las edades, que básicamente fue, asembleado, en los años 300, o sea, la mayoría ya existiente, de los tiempos de los apóstoles, pero desarrollado más, en los años 300 después de Cristo, y con pocos cambios, hasta el año 1969, cuando pararon, celebrar, la Santa Misa de todos los edades, pues así, nada más, poner las cosas en perspectivo, si el Vaticano dice, que ya no se puede decir esa misa, nada más, teniendo la mente católica, teniendo, esa sabiduría, teniendo ese conocimiento, de lo que históricamente pasado, o sea, la gravedad del documento de San Pío V, en su documento oprimum, de 1570, ya sabemos, que deberemos, no, obedecer, ese documento, voto propio, de julio, 2021, no podemos, o sea, siendo católico, obedeciendo, Juan Pablo II, cuando dice que, ni siquiera un ley, universal, no puede borrar, una tradición, centenaria, o de la tradición apostólica, pues, no podemos, quitar, o matar, terminar, lo que era, una tradición, apostólica, lo mismo, del, de la vela, del velo, de las mujeres, verdad, que se pone en la cabeza, en iglesia, el Papa, Pablo VI, no podía, prohibir, esto a las mujeres, el velo, de la mujer, en la iglesia, y, Bognini, no podían, decretar, nada, en, 1969, ¿por qué? porque, no pudieron, no pudieron, abrogar, el velo, entonces, nada más, hicieron, lo que hicieron, era, quedarse, en silencio, y, todos interpretaron, en el año, en el año, nada más, interpretaron, ah, pues, como no lo dice, nuevo misal, nuevo, nuevo derecho económico, etc., pues, como no, no lo menciona, pues, ya, interpretamos esto, como, abrogación, está abrogado, pero no, porque, el segundo papa, de la historia, de la iglesia católica, que se llamó, el Salino, él siguió, al, San Pedro, mismo, en el papado, en San Pablo, habla, de, de Salino, y, Salino, era el segundo papa, en la historia de la iglesia, o sea, tradición apostólica, uno de los primeros papas, de la iglesia, y, en el primer siglo, después de Cristo, y, él decretó, de que, las mujeres, si no ponen el velo, sobre la cabeza, en la iglesia, están exhumulgadas, ¿verdad? Eso es, algo escrito, por la, tradición apostólica, y, pues, hoy en día, se puede, dar, lo que la Santa Cácerca, se da, pero, ahí está, tradición apostólica, incluso, San Pablo, habla, de que, las mujeres, deberían, poner el velo, sobre la cabeza, en la iglesia, entonces, esa es la palabra de Dios, no solamente, un dicho, de un segundo, papa de la iglesia, ¿verdad? sino, es la, viene en los escritos, de San Pablo, que es, la, la palabra divina, de Dios, Dios, por eso, el papa, Pablo VI, y Buñini, el cardenal que, o digo, el arzobispo que ayudó, San Pablo, inventar una nueva misa, no pueden, decretar, remover, el velo, de las mujeres, en la iglesia, bueno, pues, vamos a, a dejarlo así, y pidamosle a Dios, nuestro Señor, que, aunque la misa, latina, en latín, la misa, en latín, antigua, que se ha destruido, por el Vaticano, quizás, en un modo pronto, vamos a tener, fortaleza, pidiendo al Espíritu Santo, que, protejamos, que, que, que seamos, fieles, y defender, la misa, antigua, de todos los enemigos, de la iglesia, y aunque tuviésemos, que bajar a las catacumbas, para celebrar la misa, de todas las edades, pues, así sea, que seamos, fieles, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.